Hola bebé, ya que contigo no sirve la labia Y te crees muy sabia Pero vas a caer, te lo digo mujer Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Yo lo que quiero es complacerte Tú tranquila, déjate llevar Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieres hacer travenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Mami que me estás haciendo Yo no te estoy mintiendo No hay un detalle que a mi se me cape de tu cuerpo Y cuando te pones a hablar Mi mente está imaginándome el momento, el lugar Perdóname si te molesto O si te sueno muy directo Yo soy así, yo siempre digo lo que siento Pero presiento y eso va a suceder Que esta noche tú y yo vamos a llenarnos de placer Lo que me pidas te lo voy a dar Y si te pido no digas que no Vamos a olvidarnos del teléfono ¿A dónde llego? Tú dímelo Lo que yo te haga no vas a olvidar Como te dije déjate llevar Una aventura Una aventura te voy a dar Dime si conmigo quieras Entravenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras Entravenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener Hola bebé Ya que contigo no se me da labia Y te cree muy sabia Pero vas a caer Te lo digo mujer Yeah Yo sé que acabo de conocerte Y es muy rápido pa' tenerte Lo que quiero es complacerte Tú tranquila déjate llevar Dime si conmigo quieras Entravenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener Dime si conmigo quieras Entravenzura Que se ha vuelto una locura Y tú estás bien dura No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener No me puedo contener NICK Niki 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 ya Denny-way La industria india Hola bebé Hola, bebé. Niki. Niki. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hey, ¿te crees millonario o qué fue? No, 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 no. Es un sueño ahí más raro. ¿Cuál sueño, parce? Vamos a trabajar. Vamos, 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 vamos.